He visto muchas personas que por ir por el en contra dicen que nunca más van a votar por los republicanos porque los republicanos fueron por él a favor. Ese es un grave error. Si nosotros ganamos con el en contra, ojalá sea así, que tenemos que ganar con el en contra, vamos a necesitar un congreso de derecha para poder no solamente mantener integral la constitución actual, sino además avanzar en ciertas reformas que son positivas y que el partido republicano comparte. En ese sentido, es importante que de no existir otra institución política de nuestro sector, como podría ser Pedro Paul, un partido de Pedro Paul o el partido Vanguardia Patriota, tenemos la obligación de votar por republicanos sin olvidar la traición a Chile que cometieron al ir por él a favor. Un beso.